Primicia, lo nuevo, 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 éxito Salud Quisca Para todo el Perú, Primicia 2022 Porque te queremos Perú Suena Con la garantía de Yomaxi Internacional Y producciones al azar Es la frecuencia musical más bonita Más agradable Siempre con los auténticos Guerreros Del Perú Y aquí está El número uno Sí, el número uno Adelante su majestad Hubita Cazador Hubita Cazador Con los profesionales Auténticos Auténticos Guerreros Guerreros Del Perú Ya no hay duda Ya no hay duda alguna Ya estamos Y somos parte de tu vida chiquita Estamos en tu vida y tu corazón Amorcito 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 Cariñito ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Qué estarás haciendo ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estarás haciendo? Amorcito 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 Cariñito 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 Escúchame Escúchame ¿Dónde, dónde estarás? ¿Dónde estarás corazón? Del día te ando pensando 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 ¿Dónde estarás? ¡Éxito, éxito! Para rico, que a vida es siempre positivo Lima, Pampa, toda la vida Para cualquier hito Salido para la gente Chupcapampa Luchito de la cruz de Sergispe Emanueciano Cusque Valerio Ribito Bernardino ¡No vamos a les encontrar! ¡Soril San Claudio! ¡Profumir de Quisca! ¡Soril San Juan de Jarba! ¡Con a ti! ¡Con a si de Gispe! ¡En la ciudad blanca de Lima! ¡Mi corazón está contigo! ¡Vaya donde vaya! ¡Amorcito! ¡Cantemos! ¡Dice! ¡Todos, todos! ¡Amorcito! ¡Vamos a darle a mujeres! Cariñito ¿Dónde? ¿Dónde te has ido? Amorcito Cariñito ¿Dónde? ¿Dónde te has ido? De día te ando a pensar De noche te ando a soñar ¿Dónde? ¿Dónde estarás? ¡Pri, pri, 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 si ya! De día te ando a pensar De noche te ando a soñar ¿Dónde? ¿Dónde estarás? ¡Fueba! ¡Exito! Ahora estaré llorando así Ahora estaré sufriendo por ti Hoy en mañana tú llorarás Por mi amorcito tú sufrirás ¡Sí, sí! Volves ahora llorando estoy Volves ahora sufriendo estoy Así mañana tú llorarás Por mi amorcito tú sufrirás ¡Una y otra! ¡Vueltacita! ¡Una y otra! ¡Vueltacita! ¡Vacínate! ¡Vacínate! Máximo San 사실 Para mi amigo Yuyo La gente de Tapraico ¡ورinato! Para la familia Muriato ¡La gente de Huachuua! ¡Dónde están los Huachuinos! ¡Arriba los guachuinos! Y ahora Anima la mano La mano se arriba Anima la mano La mano se arriba Anima la mano La mano se arriba Eso, eso Por Huancabalica Toda la vida Danuz Quispe Para los hermanos Carrajal Para Ángel Para Tiago Benchor Denis Yérez Ever Espartago Aide Carrajal Siempre los positivos Santa Rosa Para Maní Escobar Siempre por Chocapampa Cabanito ¿Dónde está la panchita más alegre? Primicia 2022, señores ¿Qué le parece? Gracias Gracias